Baja el aceite, baja el aceite Un llamado a celebrar la vida en esta Navidad Pero malo moro Esto es pa' gozar, como lo canta Santa Claus En la Navidad es pa' gozar Y que mi gente beba, que baile y se entretenga Que mi gente beba, que baile hasta en la acera Que compartan con lo suyo y que no le paren a na' Si pasamos los meses matao, trancao, como un canapé Es justo que en el fin de año olvidemos todo lo que malo fue Y si esa brecita frescosa te lo es al oído y te dan de su sal No le busques fuerzas Bueno, alema Natalucasano, alema La estamos casando La estamos casando ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos casando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una canasta que me trae adentro Ahí, 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 ahí ¿Ves? Ahí, ahí, ahí ¿Ves? Ahí, ahí, ahí Otra, otra que te doy Páltame aquí ¿Están diciendo lo que te doy? ¿Tú estás casando? ¿No te doy? La zapata, la zapata Están excavando con el bombazo, el programa número uno de la República Dominicana, el único programa que da premio en todos los viernes, en vivo. Vamos a ver. ¿Quién acá va arriba? Olla. Ma olla, ma olla. Vamos a tirar la puerta blanca. La puerta por la ventana. Viene, viene ma olla. Esta olla se la lleva. Descríbella, descríbella. 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 Descríbella en la olla. Olla, Lesslie. Qué pobre abuela. Qué pobre abuela. ¿Qué le decís? Lesslie. Vale, vale. Descríbella en la olla. Bueno, esta olla valorada es 4,500. Está bien. Está bien, también, también. 4,500. Suena algo más de 5,000. No, no, no. 5,000. ¡Ay! Esta olla se la lleva Vanessa Reynoso. Vanessa Reynoso. ¿Quién? ¿Quién? Vanessa. No tengo letraza. Vanessa Reynoso. ¿Quién sabe? Vanessa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vanessa Reynoso. Bueno, ahorita ya se va a ir lo peño uno de todo el otro. Chequea. ¿Eh? Sólo ahí. Ya. ¿Eh? 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 Que es un chasis... ¡No lo jale! Jalame, jalame . ¡Eh de Juliña Sanchez! ¡Eh de Juliña Sanchez! ¡Eh de Juliña Sanchez, ¡Eh de Juliña Sanchez Lorenzo! 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 ¡Se lleva un minuto a la olla es tuya! Currently in France